Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a Dominando el Subconsciente. Hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con este canal, pero acá al mismo tiempo no tiene que ver con este canal. Hoy vamos a hablar sobre la seducción. Ustedes saben que yo usualmente solamente subo testimonios a mi canal, porque es lo que a todos más les ayuda para aprender a manifestar sus deseos. Pero también quiero hablar sobre este tema, sobre la seducción, porque últimamente he estado viendo bastante información en internet sobre este tema de la seducción y me di cuenta de que muchos, muchos que hablan de estos temas de seducción tienen algo en común, que tiene mucho que ver con el famoso Eipo de Neville Goddard. Como ustedes sabrán, Eipo es Everything is you push up. Ahora vamos a seguir hablando de este tema. Recuerden suscribirse a este video y recuerden verlo hasta el final, porque de verdad creo que les va a servir mucho este video. Ahora sí, empecemos. Algo que vi muchos, de toda la gente que habla de seducción, algo importante es sobre el autoestima, la confianza que debe tener ese uno mismo, el estima que debe tener ese uno mismo, el amor que debe tener ese uno mismo. Ustedes saben que Neville Goddard hablaba de Eipo. Como vimos antes, Eipo es Everything is you push out. Significa que todo en tu exterior va a ser simplemente un reflejo de tu interior. Neville Goddard decía, como es adentro, es decir, en tu interior, va a ser afuera. Es decir, que todo aquello que vos tenés grabado en tu mente subconsciente, es el reflejo de lo que vos ves en tu exterior. Entonces, esto es algo que vemos en nuestra realidad. Si querés ver qué es aquello que tenés grabado en tu mente subconsciente, simplemente debes mirar el 3D. Porque el 3D, el mundo que ves con tus ojos físicos, es simplemente un reflejo de tu interior, es decir, de tu mente subconsciente. Vayamos con algunos ejemplos. Por ejemplo, si vos en tu interior tenés la creencia de que es muy fácil ganar dinero, entonces en tu exterior te va a ser muy fácil ganar dinero. Si vos tenés en tu interior la creencia de que sos extremadamente guapo, entonces en el exterior la gente te va a ver extremadamente guapo. Si vos tenés en tu interior la creencia de que sos extremadamente guapo, si vos tenés la creencia, el pensamiento o la imaginación de que de por sí tenés buena salud, de que es tanto genética tener buena salud, entonces en tu exterior vas a tener todo el tiempo buena salud. Como vemos, estos son simplemente guapo, si en tu interior tenés la creencia de que comiendo harina vas a engordar, entonces en el exterior vas a engordar si comes harina. ¿Por qué? Porque el mundo exterior es simplemente un reflejo de tu interior. Este es el famoso A-Port. Everything is you push out. Todo en el exterior es simplemente un reflejo de tu interior. Entonces, quería aclarar este tema para que empecemos a hablar de la seducción. Ustedes saben que seducción es cuando tratamos como de conquistar a otra persona. Pero algo que veo muchos de los que hablan de estos temas es que dicen que el primer paso fundamental para seducir, el primer paso fundamental es primero tener confianza en uno mismo. El primer paso es tener confianza, tener autoestima, el primer paso es amarse a uno mismo. Ese es el primer paso para conquistar a alguien. Supongamos que vos querés conquistar a una persona específica. Bien, primero, primero y antes que nada, te tenés que amar a vos mismo. Eso es fundamental. Primero, tenés que tener la confianza de que sos una persona de valor. Tenés que tener la confianza, el autoestima. Tenés que creer de que te mereces una excelente persona. De que te mereces ser feliz. De que sos realmente una persona importante. Eso es lo más importante antes de cualquier otra cosa en la seducción. Lo más importante es primer tener confianza en vos mismo. ¿Qué tipo de confianza te preguntarás? Tener creencias como, yo soy importante, yo valgo la pena, yo soy una grandísima persona, yo soy muy fachero, yo soy un excelente partido. Eso es importantísimo antes de entrar en el juego de la seducción. Porque algo que veo muchos de la gente que habla de la seducción y que mi experiencia es verdad, es que no importa en absoluto si vos sos muy lindo, muy linda, muy feo, muy fea, si tenés mucha plata, si no tenés mucha plata, si tenés un título universitario, si no lo tenés. Sino que lo más importante en la seducción, por encima de todas estas cosas, es tenerse una buena confianza, tenerse un buen autoestima, tenerse mucho amor propio. ¿Por qué? Porque es imposible buscar amor afuera, hacia tu persona, cuando ni siquiera te lo puedes dar vos mismo. Si vos te amas mucho a vos mismo, bien, entonces en tu exterior la gente va a empezar a amarte. Ahora, si vos no te amas, entonces la gente no te va a amar. No importa si te hayan rechazado 20 mujeres o 20 hombres, vos tenés que seguir teniendo el autoestima y la confianza de que sos un hombre hermosísimo, de que sos un hombre de súper alto valor, de que sos la mejor persona. Esa confianza y esa autoestima va a hacer que pronto la gente va a empezar a percibirte como un hombre de alto valor o como una mujer de alto valor. Entonces, para resumir un poco este video, lo que quiero decir es que muchos, muchos gurús o libros de seducción hablan que lo primero y principal es primero la confianza en uno mismo, el autoestima en uno mismo, el amor para uno mismo. Si vos querés recuperar una expareja, lo primero y principal es que te recuperes a vos mismo. Primero recuperate a vos mismo, tenerte mucho amor hacia vos mismo, tenerte muchas creencias de que sos importante, de que valés muchísimo, de que podés conseguir al hombre más lindo del mundo o a la mujer más linda del mundo. Entonces, esto también lo he visto yo en varios libros de seducción, que una de las cosas principales que recomiendan hacer es repetirse afirmaciones. Afirmaciones, afirmaciones que pueden ser de distinto tipo. Por ejemplo, yo me amo muchísimo, yo soy muy importante, yo soy una diosa, yo soy un dios, yo soy muy bello, yo soy muy bella, yo soy una grandísima persona, yo valgo muchísimo. Primero, empezá a percibirte a vos mismo como el premio, no percibas a la otra persona como el premio que debes conquistar, no. Empezá a percibirte el premio que la otra persona tiene que conquistar. Repetite muchas veces, yo soy el premio, yo soy el premio. Yo me merezco lo mejor, yo me merezco al mejor hombre, yo me merezco a la mejor mujer. Esto es lo más importante. Recordá, si querés recibir amor del exterior, primero date mucho amor a vos mismo. Esto es algo que hablamos mucho en el curso de atraer a tu persona específica en solo 3 días. Y hablamos mucho porque el autoconcepto es algo muy muy importante en nuestras vidas. Pero no simplemente para atraer a una persona específica. El autoconcepto es importante para todo. Es decir, la confianza, el autoestima, el amor propio que vos te tengas hacia vos mismo. Es importante para todo. Para conseguir un mejor trabajo, para conseguir amigos, para que la gente te trate bien. Para que cuando vayas por la calle, la gente te mire y te dé una sonrisa. Para que la gente te dé el asiento en el subte, etc. El amor propio es importante para muchas cosas. Es incluso importante para ser feliz. Una persona para ser feliz, tiene que ser feliz con lo que es esa misma persona. Es decir, es muy difícil ser feliz en la vida si no te tenés amor hacia vos mismo. Entonces, por eso hablamos mucho de este tema en el curso de atraer a tu persona específica en 3 días. Es muy importante este autoconcepto y amor propio hacia vos mismo. Ahora sí, voy a terminar este video y voy a dejar una lista acá de las afirmaciones que ustedes pueden repetir. Recuerden que para que una afirmación se impregne en la mente subconsciente hay que repetirla muchas, 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 muchas veces. Entonces, hagan, repítanse sus afirmaciones, quizás 5 minutos por día. Háganlo durante 100 días y en 100 días seguramente su autoconcepto va a ser completamente diferente. Así que sin más, muchísimas gracias por ver este video. Nos vemos en el siguiente video. Recuerden suscribirse, darle like y nos vemos. ¡Gracias!